¡Buenos días! Soy Giuseppe Giglio Chef. Bienvenidos en mi cocina. Mira que tengo aquí al lado. Mira que cabezón que hay aquí. Esta es una calabaza. Una calabaza se llama en Italia estilo mantovano. O sea esta verde, no la naranja. Y hoy quiero sorprender a mis suegros. Porque ellos hacen muchas recetas con calabaza, receta polaca. Además iré haciéndome alguna. Pero yo quiero sorprenderlos. Entonces hoy pensé, voy a hacer un risotto de calabaza. Es algo de verdad que deja impresionado todo lo que lo prueban. Porque ellos pueden pensar que desde un elemento tan sencillo como la calabaza se puede sacar un risotto que es increíble. Entonces sígueme, tú también, paso a paso a lo que voy a hacer. Ya verás que el resultado está asegurado. Muy bien, vamos. Empezamos preparando nuestro caldo de verduras, así con cebolla, apio y zanahoria. Después vamos a tomar una, a coger una cebolla, así. Y la partimos en mitad. La mitad la utilizaremos ahora para sonfreír la calabaza. La otra mitad para hacer el risotto. Ahora, en una sartén le vamos a echar un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y le vamos a poner la media cebolla triturada, así. Y voilà. Mmm, qué buen perfume que hay aquí. Pasado un par de minutos, ahora le añadimos la calabaza. Y mezclamos todo así que se mezclan los líquidos de vegetaciones. Ahora para favorecer, dejar este líquido de vegetaciones, le vamos a añadir un chorrito de sal. Que esto seguramente les ayudará. Ahora, claro, tiene que cocer por 15 minutos. Pero después de un par de minutos, yo le voy a poner un poco de pimienta negra. Y medio, un poquitito de caldo de verdura. Porque después voy a cerrar la sartén y lo dejo cocinar por lo restante 13-14 minutos. Así. Ahora, podemos cerrarlo e igualarlo. Durante este tiempo, vamos en una olla a poner el arroz. Una olla donde no le ponemos absolutamente nada. Solo directamente el arroz y calientamos nuestra olla. Tenemos que tostarlo. Pasado 5-6 minutos, tenemos que siempre averiguar que no se está pegando nuestra calabaza. Pero no lo hará normalmente porque el vapor mismo la mantiene húmeda. Ahora controlamos nuestro arroz. Cuando vemos que ya no podemos tocarlo, que es calientito, lo vamos a poner en un lado. Aquí. Ponémoslo en un contenido como este. Igual. Así. Ahora, finalmente, vamos a cortar la otra mitad de la cebolla y vamos a empezar el proceso para hacer nuestro risotto. Así. Ahora, en una olla le vamos a poner, no aceite, pero le vamos a poner una nuez de mantequilla. Así. Tenemos que expandirla en todo el volumen de nuestra olla. La olla tiene que ser un poco de borde alto para hacer risotto. Le añadimos la cebolla y la sonfreímos por un par de minutitos. Pasado un par de minutitos, le vamos finalmente a añadir nuestro arroz que hemos tostado antes. Así. Ahora, os consejo que bajen un poquitito la flama porque en este momento, como hay poca hidratación, se podría pegar el arroz. Por esta razón, hacemos una cosa. Le vamos a dar un vaso de vinito blanco. El vino tiene que ser de buena calidad porque después que va a evaporar su sabor, o sea, su alcoholemia, se queda solo el sabor. Y ahora que le hemos dado el vino, tenemos seguramente que aumentar la flama porque pueda evaporar fácilmente. Mientras es el tiempo, yo ya veo que han pasado 15 minutitos, entonces yo apago la calabaza, la dejo cubierta. Ahora que ha evaporado el vino, voy a empezar a ponerle el caldo. Antes le pongo un poquitito para que no se pegue durante el proceso que le añado la calabaza. Así. Y ahora mezclo todo y finalmente con mi caldo voy a cubrir totalmente a hilo, justo al punto más alto del arroz. Voy a cubrir nuestro arroz. Empezamos lo que se dice en italiano la risottatura. O sea, empezar a cocer por hacer el risotto. Vemos, el agua tiene que estar siempre al borde del arroz. Nunca hundirlo totalmente, sino se hirve. ¿Ves? Siempre así. Mantenémoslo siempre medio centímetro por encima y nada más. Y mezclamos. Este proceso durará más o menos 20 minutos que es el tiempo de cocción del arroz. Así. Una vez que el arroz está cocido, podemos apagar el fuego. Y ahora tenemos que hacer un proceso que se llama mantecatura. O sea, le vamos a añadir un buen trozo de mantequilla y empezamos a mezclar nuestro arroz. Así. ¿Ves? Un buen trozo. Y mezclámoslo. Tenemos que mezclarlo, posiblemente, desde el bajo hacia arriba. Porque en esta manera se favorece la salida del almidón del arroz. Que va a contribuir para que se forme su cremita. Lo mismo hacemos con el queso. El queso rallado. Que sea parmesano o que sea grana padano. Yo se lo voy a dar abundante porque a mí me gusta. Pero esto depende un poco del gusto personal. Pero claro. En la receta hay las cantidades. Si se sigue, sale perfecto. ¿Ves? Una vez que hemos hecho todo esto, tenemos que dejar reposar un poco el arroz. Un par de minutitos. Pasados los dos minutos, ya está listo para porcionarlo. ¡Guau! Vamos a ponerlo en un plato. Ahora os enseño así. Y ahora vamos a batir el plato por debajo para que se quede más finito, más redondito. De esta forma no quemará mucho cuando se come. Es más fácil de comer y hasta es más lindo. Ahora voy a probarlo. ¿Cómo se ve de mi carita de tonto? Mire, me gusta de verdad muchísimo. De verdad, es una pasada. Es verdaderamente uno de los mejores arroz risotto que pueden comer. Por lo tanto, la receta ha terminado. Muchísimas gracias y buen provecho. Muy bien, la receta ya ha terminado. Y como habéis visto en el video, me ha gustado. O sea, no pude esperar hacer la prueba. Porque tenéis que saber una cosa. Yo el video lo grabo en tres idiomas. Entonces, cada vez yo tengo que esperar para comer. Por esto le dije a mi esposa, no. Ahora yo quiero ya comerlo. Y me lo como tranquilamente. Y después voy a hacer el video de conclusión. Que es así que hicimos. Seguramente, si os ha gustado, por favor, poner un like. Sobre todo, sobre todo, de verdad, suscribirse en el canal. Porque, de verdad, para seguir haciendo esto, necesitamos suscriptores. Y aunque tenemos muchos videos, aunque tenemos muchas personas que lo ven en video, nos dan like, ok. Pero, pocos se suscriben porque quizá piensan que sea algo que se paga. No. Es totalmente gratuito y no molesta ni la memoria del móvil, del tablet, nada. Esto, sencillamente, el día que voy a poner, cada día que pongo la receta, te sale una notifica en la mail, donde te dice, que Giuseppe 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 ha puesto un nuevo video. Por ejemplo. Esto es. Por eso digo, como es tan sencillo, por favor, ayúdame. Así que yo pueda seguir con este hobby, y lograr mantener este canal activo. ¿Vale? Muchísimas gracias desde Polonia es todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.